De Tijana he llegado a plantar aire de lima De Tijana he llegado a plantar aire de lima De Tijana he llegado a plantar aire de lima Tu no te metas conmigo que yo también soy capaz De decirte cuatro cosas que no vas a cantar más Tu no te metas conmigo que yo también soy capaz De decirte cuatro cosas que no vas a cantar más A mucho me atreví yo desde que empecé a cantar Con uno de puta gorda que no sabe ni cablar A mucho me atreví yo desde que empecé a cantar Con uno de puta gorda que no sabe ni cablar Yo poco sabes hablar y tú qué es lo que haces Que dices hablar con J.C. fijarte que con J.C. Tu poco sabes hablar y tú qué es lo que haces Que dices hablar con J.C. fijarte que con J.C. Que dices hablar con J.C. Que dices hablar con J.C. J.C.